NXT es su nueva casa, sigue ascendiendo a nuevas alturas. Cuando esta fin de amenaza determinará el ratón número uno por el campeonato de NXT. Y Stephanie Parker hace su debut en el ring de NXT. El futuro está en buenas manos en NXT. Mañana a las 8 o 7 de centro, te esperamos.